Hola a todos, hoy es septiembre 6, 2021. Se llama Polo Sport Fleece Track Jacket, es una pieza bonita, espero que a ustedes les guste, disfruten de los detalles, se ve muy bien. Esta pieza que estoy presentando especialmente para niños de 6 a 8 años. ¡Gracias! Pásenla bien, cuídense mucho, quieran mucho a su familia y nos veremos en el próximo video que les voy a presentar de Ralph Lauren. Gracias.